Este año Pupachín quiere unidad y se lo va a decir a todos los pueblos Nadie es enemigo, todos somos amigos, óyeme Separados caemos, unidos somos más, vivamos en este mundo como en Irmanda Separados caemos, unidos somos más, vivamos en este mundo como en Irmanda Manos arriba, te digo la pierda, manos arriba, vivamos ya tempat Manos arriba, te digo la pierda, manos arriba No está correcto, mira que te digo la verdad, el abuso del gobierno tiene que terminar No está correcto, mira que te digo la verdad, el abuso a nuestro pueblo tiene que terminar No está correcto, mira que te digo la verdad, el abuso en las naciones tiene que terminar No está correcto, mira que te digo la verdad, el abuso de la droga tiene que terminar No está correcto, mira que te digo la verdad, el abuso y la maldad tiene que ya terminar Manos arriba, te digo la pierda, manos arriba, vivamos ya tempat En paz, manos arriba, te digo la perda, manos, oye el poesir nuevo, mira que bien, Nado Mugi, el profeta se lleva, mira que bien, Regomani, Negros, Yetro se lleva, mira que bien, el maleante Pocho Pan se lleva, mira que bien, todos los DJs de este año se lleva, mira que bien, todos los DJs de este año avanzarán, manos arriba, te digo la perda, manos arriba, vivamos ya, en paz, manos arriba, te digo la perda, manos, oye el poesir ahora, muchas veces me pregunto cuál es el porvenir, El abuso, egoísmo, tenemos que terminar, somos de la misma sangre, so vivamos en paz, unidos venceremos como en hermandad, mira Pupachin te dice y te lo va a pregonar, hermanos y hermanas, presten mucha atención, hermanos y hermanas, presten mucha atención, unidos venceremos como una nación, manos arriba, te digo la perda, manos arriba, vivamos ya, en paz, manos arriba, te digo la perda, manos arriba, te digo la perda, manos arriba, te digo la perda, tiene que terminar, tiene que terminar, no está correcto, mira que te digo la perda, el abuso y la maldad, tiene que ya termina, no está correcto, mira que te digo la perda, el abuso del gobierno, tiene que terminar, manos arriba, te digo la perda, manos arriba, te digo la perda, manos arriba, te digo la perda, Unidad, mira Pupa, te lo va a cantar Unidad, Pupa Chin, te lo va a pregonar Unidad, mira Pupa, te lo va a cantar Unidad, Pupa Chin, te lo va a pregonar Manos arriba, te digo la verdad Manos arriba, y vamos ya Tempas manos arriba Te digo la verdad, manos arriba ¡Oye lo que voy a hacer ahora! No está correcto, mira que te digo la verdad El abuso del gobierno tiene que terminar No está correcto, mira que te digo la verdad El abuso a nuestras naciones tiene que terminar No está correcto, mira que te digo la verdad Te digo la verdad, el abuso a nuestro pueblo tiene que terminar, no está correcto Mira que te digo la verdad, el abuso a la gente tiene que terminar Manos arriba, te digo la perda, manos arriba Y vamos ya, te empalmanos arriba Te digo la perda, mano Mira que bien, todos los DJs este año avanzarán Mira que bien, todos los DJs este año avanzarán Mira que bien, Nando Bonilla Profeta se lleva Mira que bien, Negro, Yeto y Rigoman se lleva Mira que bien, el maleante y Pochopan se lleva Mira que bien, Chabacán y Pochopan se lleva Mira que bien, todos los DJs este año se lleva Manos arriba, te digo la perda, manos arriba Y vamos ya, te empalmanos arriba Te digo la perda, manos arriba